Buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro de Fundido Negro de este año. Hoy vamos a hablar de la crónica negra, la crónica de crímenes en nuestro país. Nos acompaña Miguel Prenz, que es autor de los libros de No Ficción, El Heredero del General, sobre el destino de los bienes de Juan Domingo Perón, La Misa del Diablo, Anatomía de un Crimen Ritual, El Gigante es la Guerra de los Dinosaurios en la Patagonia, actualmente trabaja en su cuarto libro, también participa de las antologías Los Malos, Un Mundo Lleno de Futuro y Apasionadas. Estamos con Osvaldo Aguirre, que estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, publicó las novelas Deriva, Los Indeseables, El Novato, Todos Mienten, Escuela de Detectives, publicó los libros de investigación Historia de la Mafia en la Argentina, Enemigos Públicos, Los Más Buscados en la Historia Criminal Argentina, La Conexión Latina, Enigmas de la Crónica Policial, y hace muy poquito sacó un libro junto con Javier Zinaí, que se llama Extra, Antología de la Crónica Policial en la Argentina, que está nominado en este momento para el premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón, que falla en julio. Y Ricardo Raghendorfer nació en La Paz, Bolivia, es periodista, investigador, es autor de La Buena Herencia, un libro que los que tienen mi edad o más tienen que recordar, porque fue un libro que rompió con todo cuando salió. Escribió también La secta del gatillo, Apura Sangre, Robo y Falsificación de Obras de Arte en Argentina. Fue investigador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Archivo Nacional de la Memoria, co-guionista del film El Bonaerense, El Túnel de los Huesos. Está basado en una crónica suya y en 2016 publicó su primera novela, La Maldición de Salsipuedes. La crónica policial tiene un peso específico en nuestro país y en nuestras letras. Va desde escritores como Roberto Arlt hasta Rodolfo Walsh, que termina abriendo el panorama para toda una nueva generación de periodistas e investigadores. Cruza no solo los diarios y las publicaciones periódicas, sino que termina generando realmente libros de investigación que sirvieron para repensar nuestra realidad política y social. y bueno, las tres personas que están con nosotros tienen dentro del panorama obras de un peso específico muy grande. Vamos a hablar un poco de cómo es ser cronista de crímenes, cómo es la investigación, qué peligros se corren a la hora de interpelar a la realidad de esta manera. Y hablaremos de otras voces también importantes en nuestra historia. Hola, hola, hola. Bueno, gracias también por la invitación. Hola, buenas tardes. Y sí, bueno, efectivamente, como decía Damián, la crónica policial tiene una larga historia, ¿no? En Argentina, en el libro que hicimos con Javier Sinay, precisamente, bueno, hicimos un rastreo que nos llevó hasta 1856, cuando ya un año en que pudimos localizar una serie de crónicas que, digamos, que inauguran el recorrido, digo, en un momento en que por ahí el periodismo no tenía tan definidas otras secciones, ¿no? Y en esa historia uno puede observar las grandes cuestiones que atraviesan al género, ¿no? Y a los cronistas. Entre ellas, una que yo, digamos, que a mí me preocupa especialmente, es la del lugar que ocupa al cronista, ¿no? La posición en la que se encuentra al hacer su trabajo. En esa búsqueda que hicimos con Javier para el libro Extra, había un texto, un artículo que me pareció especialmente significativo, ¿no? En ese sentido. Un artículo que publicó en 1911 la revista Sherlock Holmes, una revista que se publicaba en Buenos Aires y fue la segunda publicación especializada en crónica policial en la Argentina, ¿no? Después de la revista criminal que apareció en una fecha tan temprana como 1873. Bueno, pero esta nota que aparece en la revista Sherlock Holmes habla de la crónica policial como el plato fuerte del diario, ya en ese momento. Así, ¿no? Con esa expresión, el plato fuerte del diario. Y entrevista a un conjunto de cronistas policiales. A los cronistas policiales de los diarios de la época. O sea, vemos ahí que ya la crónica es una especialidad, ¿no? O sea, no la hace cualquier periodista, sino que hay periodistas que se dedican específicamente a eso. Y entre eso, el grupo de cronistas hay, digamos, el artículo de Sherlock Holmes distingue a los veteranos de los más jóvenes. Y lo que me pareció significativo es que estos periodistas están en el departamento de policía. O sea, los periodistas trabajaban en el departamento de policía. O sea, la policía era un poco la que regulaba la información policial, ¿no? La cuestión de tener a un periodista acreditado en el departamento de policía es o fue una tradición dentro del periodismo argentino. Y la cuestión de que esa relación entre el periodismo y la policía se planteara así sin problematizar, ¿no? Sin pensar que implicaba esta cuestión de situarse, digamos, en el mismo lugar de la policía. Me parece que también es un rasgo que uno puede observar hasta fecha no muy lejana, ¿no? En el periodismo argentino. Hace poco vi la película que hizo Marcel Godnet sobre Claudia Sobrero. No sé si alguien la vio. Claudia Sobrero fue una de las personas condenadas por el asesinato de Lino Palacio, del dibujante Lino Palacio y su esposa Cecilia Tavera. Bueno, fue, digamos, el dato que siempre se dice de ella es que, bueno, es la mujer que pasó más tiempo detenida en una cárcel en la historia criminal argentina, ¿no? Y hay un par de momentos, la película, bueno, me pareció extraordinaria, pero al margen hay un par de momentos que son especialmente significativos, digo, para traer ahora así al debate, ¿no? Uno es, en un momento, Claudia Sobrero revisa las colecciones de los diarios, o sea, revisa las crónicas que se publicaron sobre el caso, ¿no? Entonces pasan los diarios crónicas, Clarín, etcétera. Y observa esas crónicas con una especie de mezcla de asombro y también de enojo, pero como si descubrieran una historia, la historia de otra persona, ¿no? Como si esas crónicas estuvieran hablando de otra persona, como si no contaran exactamente su historia, ¿no? Y en relación con eso, hay otro momento en la película donde ella vuelve sobre, digamos, la película habla de, o digamos, transcurre en la transición de, digamos, de la cárcel a la libertad condicional, ¿no? De Claudia Sobrero. En un momento en que, bueno, tiene, digamos, inevitablemente tiene que volver, ¿no? Sobre ese hecho decisivo en su historia, que es el momento de los crímenes. Entonces ahí lo que ella dice es que reconoce que estuvo en la escena del crimen, pero que no cometió, que no, digamos, no cometió el acto así de criminal, ¿no? Entonces, a propósito de eso, yo pensaba, bueno, qué poco dispuestos que estamos, ¿no? En general, a escuchar las voces de los acusados, ¿no? Por los crímenes, que, digamos, qué poco dispuestos que estamos a creer en esas versiones, ¿no? Porque cuando uno escucha, digamos, la versión de, bueno, por ejemplo, de Claudia Sobrero o de otro condenado, podemos decir, por algún crimen así semejante, instantáneamente duda, ¿no? Como que el hecho de, digamos, ponerse al margen de la ley es también como ponerse al margen de la verdad, ¿no? Como que no creemos en esas palabras. Y digo, bueno, también que cuánto tuvo que ver, cuánto tuvieron, va, me pregunto, ¿no? Cuánto tuvieron que ver las crónicas en este tipo de fenómeno, ¿no? Y bueno, me parece que tuvieron que ver bastante, ¿no? Porque es indudable que las crónicas policiales forman parte, ¿no? De los consensos predominantes respecto del crimen, o sea, son formadoras de ideas. Y, digamos, la palabra de los delincuentes, podemos decir, rara vez aparecen, ¿no? En las crónicas. Y sin embargo son, me parece, las más, muchas veces son las más valiosas para escuchar, las más reveladoras. Digo rara vez, pero no nunca, porque hay una, tenemos también, por suerte, digamos, en la crónica, una larga tradición de periodistas que justamente se interrogan, ¿no? Por esta cuestión de qué lugar ocupan. Y me parece que por ahí pasa una división, ¿no? Está la famosa, esta famosa caracterización que hizo Gustavo Germán González, el periodista del diario Crítica, que puso como subtítulo de uno de sus libros, ¿no? 55 años entre policías y delincuentes, ¿no? El periodista, el periodista policial como un, digamos, una figura que está en una zona gris, ¿no? Donde dialoga con unos y con otros. En el caso de González, condensada, bueno, en una anécdota también bastante difundida respecto de un almuerzo que hizo, una cena cuando se retiró, y que hizo estrechar en un abrazo a un jefe de robos y hurtos con un ladrón al que tenía pedido de captura o algo así, ¿no? Pero digo, está esto, ¿no? De estar en esa zona gris y estar también dispuesto a escuchar o no, ¿no? Y me parece que esa situación o esa condición establece justamente una gran división, ¿no? En las crónicas policiales que podemos leer en nuestra historia, ¿no? Bueno, eso digo por ahora y después. De este primer estadio donde los cronistas estaban adentro de la comisaría, a tu investigación de la buena herencia, me interesa saber qué corrimientos hubo, qué percepción tenés vos de esa, de la realidad del cronista de Crimenes. Sí, en esta pregunta, o mejor dicho, en la respuesta, hay muchos años de historia. Hay muchos años de historia en la cual hay que aclarar lo siguiente. En este oficio hay una especie de malentendido por el cual el cronista policial, por el cual el periodista, por el cual la prensa, vaya uno a saber por qué mandato, se propone resolver crímenes, se propone o al menos se propone aportar la pista necesaria para que los reales encargados de dilucidar los misterios delictivos lleguen a la verdad. Yo pienso que eso es una especie de deformación profesional. Es una deformación profesional porque la misión de los periodistas no es la de andar resolviendo crímenes por ahí, sino la de contar historias, la de narrar historias de crímenes. De hacer, de algún modo, una investigación de la investigación. Es cierto, como decía Osvaldo, que desde los orígenes de la crónica policial en Argentina, y estoy hablando de un fenómeno que además no solo se da en Argentina, sino en muchos lugares del mundo donde existe o existió una fuerte prensa escrita, los cronistas policiales anidaban, y nunca mejor dicho esta palabra, en las oficinas de prensa de las fuerzas policiales. Que es un fenómeno que se sigue dando espasmódicamente. Por ejemplo, en casos tales como el caso Pomar, no sé si se acuerdan de esa familia que de pronto desaparece misteriosamente como abducida por seres extraterrestres, cuando en realidad se habían accidentado y, digamos, sus cuerpos sin vida quedaron detrás de un árbol que nadie atinaba a revisar. Los cronistas policiales se convirtieron en una especie de voceros de la policía que ante su incapacidad de resolver el asunto iba largando una versión tras otra, cada uno más descabellada, que los periodistas iban reproduciendo y ampliando alegremente. Algo parecido causó, sucedió también en el caso Candela, en el cual, digamos, se da un crimen horrible en un territorio atravesado por la piratería del asfalto, por el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, y en ese marco, digamos, desaparece una nena en el marco de un ajuste de cuentas y la policía, sin participar en el asunto, sin haber participado en el crimen, deciden cubrirlo porque resolver ese crimen hubiese significado poner al descubierto todos sus negocios con ese mundillo. En consecuencia, la prensa, en ese caso en particular, se convierte en una especie de engranaje de la estrategia policial, de esa estrategia policial, y tal vez en el engranaje más miserable. Lo cierto es que el periodista muchas veces toma a los investigadores, a los cuales en sus crónicas denomina simplemente los investigadores, como si fuera una versión cristiana de los sabios de Sion, y se convierte en una especie de voceros de ellos, o sea, el verdadero relator son los, entre comillas, investigadores, por interpósita persona, por interpósita persona, no solo investigan, sino que además relatan. Cuando en realidad, cuando en realidad, los investigadores, o sea, los jueces y los policías que investigan, o que no investigan, o que quieren llegar a la verdad, o que quieren ocultarla, por esa disparidad y esa variedad de intereses procesales, vamos a llamarlos así, se convierten en unos actores más de esa trama que el periodista debe observar desde ese lugar. Pero aún hay otra disfunción, aún más grave, que es cuando el periodista abandona su lugar de relator, abandona su lugar de observador, observador de qué, de un escenario donde están esos investigadores, donde están los sospechosos, donde están las víctimas, donde están los presuntos victimarios, y entra en ese espacio. Y entra en ese espacio y, por eso, descreo y hasta repudio la figura del periodista resolvedor de crímenes, porque, mal que bien, y más mal, por lo general que bien, comienza a incidir sobre esa historia. Comienza a incidir sobre esa historia, porque deja de ser un observador, deja de ser el relator, para convertirse en un actor más de esa historia. Y cuando una historia está llena de actores y carece de narrador, esa historia deja de ser una historia para convertirse en un espectáculo. Recién estábamos hablando de la construcción de un relato que incide en la realidad, del lugar que toma el cronista en esa posibilidad narrativa. Y vos pertenecés a la última gran generación de cronistas, cuando la crónica se puso así como de moda con los trabajos de Sina y los tuyos, Rodolfo Palacios, etcétera, que se acercan casi a un género literario más. Me interesa saber cómo se vive esa tensión a la hora de construir el relato de un crimen. y puntualmente en tu historia personal con ese libro tan tremendo que es La Misa del Diablo. Bueno, yo voy a citar a los que saben y te voy a responder retomando ideas de ellos porque me parecen fantásticas. Parto de lo general lo que decía Ricardo, esta cuestión de si falta un narrador, no hay una historia, es puro espectáculo. Es importante, lo primero para poder contar una historia es saber dónde uno está parado. Y de dónde, o sea, eso implica saber de dónde se va a contar la historia. Y digo, eso también te resuelve saber que no vas a estar adentro de la comisaría, sino que vas a estar afuera de la comisaría, porque si estás adentro de la comisaría o estás preso o sos policía. O bueno, estarás haciendo una denuncia. Bueno, entonces si no estás haciendo una denuncia, estás en un lugar incómodo. Entonces es importante saber dónde uno está parado para saber de dónde se va a contar. Eso, saber que uno no es actor, por más que uno pueda llegar a definir un narrador en primera persona que de alguna manera te involucra en la historia, pero no como un protagonista, sino como un narrador que de alguna manera aparece naturalmente articulando situaciones, conexiones entre personajes o datos. Pero eso te permite, por ejemplo, a lo que decía Osvaldo, que me parece súper valioso, escuchar al que está, entre comillas, fuera de la ley. A mí en lo personal, el que está fuera de la ley me cae simpático. O sea, desde el vamos. Para mí el que está fuera de la ley, a mí ya desde el vamos me ganó un poco. Bueno, eso ya de la tradición del insumiso, ahí podemos ir al anarquismo. La definición sutil entre si dice robo o expropiación, no es lo mismo. Si es una expropiación, es una cosa. El robo ya implica aceptar una serie de categorías. Pero en esto, en cuanto uno toma una posición y sabe de dónde está contando, y por ejemplo, esto que dice Osvaldo, que me parece central, esta cuestión de escuchar al que está, entre comillas, fuera de la ley, en mi historia particular, en relación al caso, que es terrible, era muy difícil. En este caso, yo dije esto de que me cae simpático de entrar al que está fuera de la ley, en mi historia no, porque tiene que ver con un crimen ritual de un chico de 11 años que le hicieron todo lo que se podía hacer a una persona y al final lo decapitaron en corrientes. Eso ha atravesado una historia de trata, narcotráfico, relaciones de poder en una provincia con una estructura feudal como tantas otras y demás. Pero a mí me pasó, yo ahí tuve un, fue un descubrimiento personal, fue un viaje personal muy interesante y profesional escuchando justamente a esto, a los que estaban en ese lugar, incluso a estas personas que te podían generar un rechazo máximo, ya se habían ido de cualquier escala, estaban fuera de escala, ya no eran ni siquiera malas personas. Si uno tiene que evaluar eso en función de lo que habían hecho, en algunos casos confirmadísimos que habían participado, uno no tendría nada que conversar con ciertas personas. Pero ahí aparecía algo interesante hablando con las personas de la secta que había participado de este crimen, con las que aceptaron hablar conmigo estando detenidos. y me fue reforzando la idea, una idea que, un concepto que no es mío, que es anterior, que es que todo policial es político, yo creo que todo policial es político. También, digo, Hammett, que presentaba a estos agentes desencantados de todo, agentes conscientes de que eran parte de un sistema que los ponía ahí para perseguir a alguien, pero que eso solamente estaba en función de un sistema económico, político, social. y me pasó eso, de repente me encontraba con que muchas de las personas o algunas de las personas que integraban este grupo, al escucharlos y sondear en sus historias y demás, no es que esto lo justificara, pero eran víctimas. Muchos de ellos habían sido víctimas del sistema, del sistema en términos abstractos pero muy concretos también. Y que después habían sido víctimas de esto, de abusos concretos y demás. Y me fue consolidando esta idea de que, la cuestión de que todo policial es político. Esto, repito, no lo justificaba ni lo avalaba ni mucho menos ni lo salvaba de lo que habían hecho. Pero me parece que, y ahí retomo, por eso me pareció muy importante eso que dijo Osvaldo, escuchar esa otra voz te abre la cabeza respecto de otras visiones del mundo. Lo importante es, y vuelvo al inicio, saber dónde uno está parado. Si vos estás parado de un lugar donde tenés absolutamente claro desde dónde vas a contar la historia, cómo estás escuchando a esas personas y demás, ese relato enriquece, solo enriquece. Nunca va a tirar atrás la historia ni va a generar ningún dilema moral en relación a nada porque por contexto va a quedar absolutamente claro dónde uno va a poner esa pieza. Pero si en una historia faltaran, por ejemplo, esos aportes, fracasarían, creo yo, en lo personal. Y esto ya hablo también como lector, cuando, esto que decía Ricardo, cuando uno se encuentra con esa historia donde te encontrás, donde uno ve periodistas que son simples voceros de la policía, es horrible, es una cosa horrorosa, es una falta de respeto al oficio, al oficio periodístico, porque hay una vagancia, hay una desidia, una incapacidad y todo lo que pueda venir detrás que cae en el caso Pomar, por ejemplo. De repente había un padre violador que había matado a todos y no, de golpe no. Y los periodistas, cuando no saben dónde ponerse y no saben que tienen que escuchar para enriquecer la historia y que si escuchan la historia no están justificando nada, sino que lo que están haciendo es tratar de entender qué es lo que pasa, las historias fracasan. Esa es mi visión personal. A mí lo que me permitió entrar de esa historia y salir de esa historia caminando fue tener ciertos cuidados y después tener claro esto, de que a mí lo que me interesaba era, me interesaba cómo, el colectivo La Vaca hace unos años publicó un libro que era buenísimo el título, que era Ningún pibe nace chorro. Entonces yo me sentaba a hablar con esta gente que había decapitado a un chico, y yo decía este tipo no nació de decapitador, ¿qué pasó en el medio? A mí lo que me interesa es qué pasó, en qué momento, o cuál fue el recorrido de esa vida que te permite entender el arco del personaje, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en esa vida que convirtió a un bebé que tomó la teta como yo, que le cambiaban los pañales como a mí, o capaz que no? Ahí ya había una respuesta. Digo, bueno, al pibe no le cambiaban los pañales porque no había pañales, o sea, alguien que estaba completamente excluido del sistema, que nunca nadie le había dado una oportunidad, y que encontró un hueco en el primer lugar que pudo para sobrevivir, y terminó donde terminó. Repito, eso no justifica nada, pero sí permite entender, ¿no? Porque lo central es, y también para poder atravesar ese camino, es entender que no son monstruos. Hannah Arendt, cuando hizo la crónica sobre Eichmann en Jerusalén, en el juicio, era fantástico, ¿no? ese descubrimiento que ella termina haciendo. Ese tipo que está ahí, que fue uno de los artífices del mal, resulta que es un tipo gris, es un burócrata del mal, es un engranaje más del sistema, y ni siquiera es el mal, de hecho, es la banalidad del mal, porque no es el mal absoluto, el mal absoluto es otra cosa, es la banalidad del mal. Entonces, también eso, escuchar al otro implica bajarlo del lugar del monstruo, así como hay que bajar del lugar del héroe al investigador, como bien dice Ricardo, el que investiga es el héroe. No, el que investiga inventa datos, inventa puentes entre un dato y otro para poder plantear una resolución porque tiene que entregar el escrito, porque le cierra la causa, lo que fuera, un montón de cuestiones que lo que implica es esto, conocer esa realidad para desarticular la construcción en los lugares comunes y a partir de ahí acercarse a las personas, ¿no? ¿Qué pasó? Esa historia se creó por personas que cometieron acciones que se pueden interpretar, que se pueden entender por más horrorosas que sean, ¿no? Repito, no es justificar, pero sí es entender. Me parece que es importante que... Me parece que alguien que escribe una crónica policial o cualquier tipo de crónica, ¿no? Me parece que un periodista si no tiene sensibilidad está muerto, ¿no? O sea, si a vos la vida te pasa o te rebota todo lo que te pega, estás en problemas, ¿no? Porque no... Si no hay un interés en ver qué es lo que le pasa al otro, ¿no? No es ponerse en el lugar, repito, no te podés poner el lugar del decapitador de un chico, ¿cómo te pones en ese lugar? Pero sí es necesario tratar de entender qué pasa ahí porque eso es lo que deja en evidencia o lo que deja el desnudo es esto que... Y vuelvo a James, ¿no? Lo que estos tipos en algún momento dijeron, loco, acá lo que pasa es esto. Es clarísimo lo que pasa, ¿no? Hay una estructura social que lo que hace es solamente promover esto, incluso el círculo de violencia, en mi caso, esta historia en particular, lo que dejaba en evidencia era estos condimentos que mencionaba recién, ¿no? Una estructura feudal, estructura de poder, una serie de abusos seriados, consecutivos, cada vez peores, pero para todos lados, ¿no? O sea, nadie escapaba de eso en esa situación. Entonces me parece que la obligación, no es horrible lo que estoy diciendo en la palabra obligación, si es que tienen algún deber o algún relato de esas características, es mostrar algo que esté por encima de la historia. No por una cuestión de pretensión narrativa, sino por una cuestión, bueno, ¿qué me estás contando? Si lo que me estás contando es lo que me estás contando, no me estás contando nada. Vos me tenés que estar diciendo otra cosa con eso que me estás contando. Y a mí lo que me permitió fue como entender esa dinámica, me reforzó un montón de cuestiones que tenían que ver con esto, ¿no? Con lo que es el sistema, con lo horrible que es el sistema. Y lo estamos sufriendo en carne viva, todo en carne propia, todos, incluso en la región, ¿no? Está pasando. De una situación así no puede salir nada nuevo, nada bueno, quiero decir, ni nada nuevo tampoco. Y una cosa, y para cerrar y no hacerla tan larga, y voy más atrás, una cosa con la que yo, trabajando en esa historia, como involucraba todas estas cuestiones, empecé una indagación antropológica, me pasé días enteros en la biblioteca del Ambrosetti, ahí en el Museo Etnográfico, leyendo sobre antropología del litoral y folclore guaraní, yo quería entender hasta dónde se remontaba esto. Y voy a tirar algo así que suena ridículo, cuestionar la conquista, la invasión, o como quieran llamar, de América. Pero de alguna manera un crimen como el de Ramoncito tiene que ver con eso, es una consecuencia no deseada de la llegada de los europeos al continente. ¿Por qué? Y porque básicamente eso lo que hizo fue, no solamente hubo una imposición religiosa y política que alteró, fue un meteorito que destruyó todo, sino que además generó una fusión muy extraña con consecuencias que nadie podía prever, nadie se iba a imaginar que si se cruzaba el catolicismo, la hechicería europea, los cultos africanos, las creencias de un lugar, las creencias guaraníes, que de todo ese caldo dentro de cinco siglos podía resultar una secta que en su cosmovisión contemplara cortarle la cabeza a un chico, con además otros fines que tienen que ver con esto, como algunas cortinas vinculadas a la trata y al narco. Eso, entonces a mí lo que me consolidó esa historia en particular fue eso, el problema es el sistema, bien concreto. A ese pibe le cortó la cabeza un cúmulo de cuestiones que están muy por encima de los diez tipos que fueron en cana por haber hecho la barbaridad que hicieron, no tiene nombre lo que hicieron, pero ni siquiera ahí se resuelve el asunto, porque puede haber, como esas víctimas va a haber una, dos, mil, cinco, eso va a variar, mientras siga existiendo ese tablero de juego con esas reglas, no puede resultar nada nuevo, ni nada bueno. Al principio preguntaba por los riesgos del oficio, yo estoy pisando los cuarenta y calculo que para los de mi generación y para los que siguieron la aparición de la buena herencia en ese momento, o sea, yo la recuerdo como un libro, yo era un pibe y la recuerdo como un libro muy rupturista en un momento donde la policía estaba más que cuestionada sobre todo del entramado de la buena herencia. ¿Cómo fue para vos investigar? ¿Hubo riesgos en esa investigación? ¿Cómo recorriste ese entramado? Bueno, ante todo debo decir, por eso sonrío un poco, que muchas veces me han preguntado sobre este asunto y muchas veces yo me he ruborizado, ¿no? Porque no hay cosa que más me desagrade que las personas entre comillas valientes se jactan de su valentía y también me hubiese dado un poco de pudor andar pregonando por ahí que he sido amenazado, lo cual es otra forma un poco más humilde de martirologio. Pero debo decir que afortunadamente la bonaerense no es una corporación que mata por razones literarias. De toda manera desde hace 20 años o sea desde más o menos que publiqué ese libro trato de ir al Gran Buenos Aires lo menos posible. y puedo llegar también a decir que más miedo que la bonaerense me causa por ejemplo alguna mujer despechada o el administrador del edificio en donde vivo cuando viene a reclamarme expensas atrasadas o cosas por el estilo. Pero hablando más en serio hablando más en serio yo pienso y esto digamos es una cosa que en serio he pensado mucho porque digamos el miedo siempre es un un factor presente el miedo a que nos maten o la angustia a la página en blanco que son diversas variedades del miedo y en ese sentido debo decir que no es que nosotros y cuando hablo de nosotros también hablo de mi socio en aquella aventura que significó el libro lagonerense Carlos Dutil nosotros ese libro no es fruto de un coraje sino tal vez fruto de la inconsciencia o sea nosotros teníamos una relación diría yo absolutamente toxicológica con el peligro no podíamos parar no podíamos parar cabe destacar que ese libro se escribió se empezó a escribir en agosto o septiembre de 1996 y se terminó de escribir en marzo o abril del año siguiente en el medio sucedió el asesinato de José Luis Cabezas que había que había sido el fotógrafo de la nota maldita policía que hicimos con Carlos Dutil en agosto de 1997 que es el libro que fue de algún modo el libro perdón la nota que de algún modo fue el germen de nuestro libro ¿no? nosotros laburábamos en ese libro de una manera bastante cuidadosa bastante clandestina en el sentido de que teníamos que entrevistar desde luego a los personajes sobre los que nosotros escribíamos y nos planteamos el siguiente problema ¿qué le decimos? ¿de qué estamos escribiendo cuando nos preguntan? y le dijimos estamos escribiendo un libro sobre casos policiales no resueltos lo cual digamos no se ajustaba se ajustaba de algún modo a la verdad nuestra estrategia no era mentirles pero tampoco ser demasiado precisos cuando hablábamos con ellos cuando hablábamos con personajes como el Chorizo Rodríguez o el Gordon Aldi que eran dos reputados que eran dos altos dignatarios de la maldita policía de entonces habíamos habíamos articulado una especie de sistema de entrevistas que consistía hacerle cuatro o cinco preguntas sobre casos policiales no resueltos en los cuales ellos habían intervenido y la quinta pregunta era la que a nosotros nos interesaba pero tampoco les preguntábamos sobre los delitos que ellos habían cometido sino al Gordon Aldi le hacíamos hablar del Chorizo Rodríguez y al Chorizo Rodríguez le hacíamos hablar del Gordon Aldi así más o menos íbamos armando el esquema desde luego este digamos para obtener ciertas informaciones tuvimos que recurrir también a ciertos procedimientos no demasiado ortodoxos por ejemplo el famoso abogado Víctor Stinfale en un momento dado defendía a un policía al comisario Calzolayo que había caído por corrupción pero antes para cubrirse le había dado al abogado antes de caer detenido o le había dicho donde estaba la lista de la recaudación que Calzolayo como jefe de la división de narcotráfico sur digamos repartía entre los altos jefes toda la semana decía Clotzig 50.000 dólares febrero Clotzig 50.000 dólares comisario Padilla 45.000 cocodrilo roce que el jefe no anda así y yo necesitaba mucho ese papel necesitaba una fotocopia de ese papel y desde luego Víctor no me la quería dar y un día estoy conversando con con el comisario Naldi que lo odiaba Stinfale lo odiaba Stinfale porque Stinfale defendía a los colombianos detenidos en el operativo Café Blanco que Naldi había atrapado y los colombianos habían dicho que a diferencia de la información oficial que habían secuestrado una tonelada de cocaína los colombianos decían teníamos 3 toneladas entonces en un momento dado sale la conversación yo lo estaba grabando al gordo Naldi sale en nuestra conversación la figura de Stinfale y Naldi dice a ese esa voz tenía si no lo matamos nosotros lo va a matar el narcotráfico o si no lo mata el narcotráfico lo vamos a poner nosotros y yo apago el grabador me voy y lo llamo Stinfale y le digo estuve con el gordo Naldi y te amenazó como me amenazó si te amenazó y lo tengo grabado Stinfale dice necesito esa grabación y yo necesito el papelito medio así fue nuestra investigación y en el medio trasca lo matan a cabezas lo matan a cabezas que había sido compañero nuestro pero al día siguiente sale en el diario que cabezas sale en el diario sale en la tapa de página 12 que cabezas colaboraba en un libro sobre la policía bonaerense con Dutili Ragnar o sea nuestra clandestinidad se había ido al carajo tuvimos que urdir este otra estrategia tuvimos o sea digamos a raíz de este desgraciado suceso a raíz de esta tragedia que por otra parte como había a todo el país y se había convertido el caso policial más importante de la década nosotros digamos todo el mundo hablaba de un libro que aún no se había terminado y que por su tema era un libro cuya investigación era muy especial en el marco de esa circunstancia recuerdo un hecho bastante descriptivo que de algún modo sintetiza la pregunta que me hizo él una noche digamos escribíamos en en un departamentito este que tenía Dutili en Almagro este y como teníamos una sola computadora digamos este cuando no escribía y cuando no escribía Dutili le escribía yo y cuando escribía yo Dutili dormía así digamos la editorial nos pedía urgente que entreguemos este digamos las implicancias del caso cabeza crecían geométricamente y en una madrugada yo estaba escribiendo sobre un hecho este un ajuste de cuentas que este perpetra la banda de Rivelli que tenía que amasijar a uno en un barrio donde las casitas eran muy iguales por supuesto se equivocaron y mataron al vecino pero mientras estoy escribiendo eso escucho estaba en un segundo piso a las 4 de la mañana que se abre y se cierra fuertemente la puerta del ascensor abajo escucho que el ascensor sube escucho que el ascensor se para en el segundo piso donde nosotros estábamos escucho que la puerta se abre con cierta violencia y la puerta se vuelve a cerrar con cierta violencia mientras unos pasos se acercan a nuestra puerta en ese momento donde ya me había encomendado en ese ser en el cual hasta ese momento no había creído y después de ese momento tampoco volví a creer en vez de matarnos pasaron el diario por debajo de la puerta era el diariero que hacía el reparto dentro de la tradición de la crónica de crímenes está esta figura mestiza de el periodista que también es escritor está Roberto Arlt está Rodolfo Walsh y dentro de esa tradición apareces vos que también escribís novelas policiales sos especialista en la historia de la crónica negra y fuiste cronista de crímenes también como y poeta como se interpelan una realidad con la otra o sea la crónica de crímenes con la narrativa policial en tu caso bueno justamente la historia la historia de digamos la historia criminal siempre fue un interés digamos que tuve y interesarme en la historia criminal significó desde un primer momento en interesarme en los grandes cronistas porque los casos policiales creo que permanecen en la memoria porque han sido objeto de grandes crónicas y entonces en ese sentido bueno nosotros justamente en la historia del género policial tenemos casos así ejemplares algunos más conocidos que otros como bueno el de Osvaldo Soriano cuando se ocupa del caso Robledo Puch que hace en la opinión que hace una crónica que digamos podemos decir que infringe todas las convenciones de la cobertura periodística porque no va al lugar de los hechos no habla con testigos no habla con víctimas no sale del diario simplemente lee las crónicas que se publicaron y escribe un relato sin embargo digamos esa es la crónica que leemos hoy sobre el caso Robledo Puch mientras los incontables artículos que les dedicó por ejemplo el diario crónica bueno cayeron en el olvido o también otro otro gran otro gran ejemplo que es menos conocido todavía que es el de Emilio Petkov un gran escritor cuya obra digamos está contenida y está como medio perdida en los diarios en los cuales se escribió y particularmente a mí me asombra todo su último periodo en el diario Clarín cuando él en la época de la dictadura era era redactor de policiales y firmaba sus crónicas con un seudónimo como Fermín Rivas y tenía un personaje que era un personaje inventado al que llamaba el licenciado Pechblenda que era el interlocutor de sus crónicas o sea eran textos que hoy o sea no sé si se publicarían no digo eran textos donde la ficción y la digamos y los hechos así de la realidad estaban muy mezclados o sea porque digamos Petkov seguía casos de la crónica diaria y digamos el modo de escribir sus crónicas era habitualmente sosteniendo diálogos con este personaje inventado el licenciado Pechblenda y además bueno crónicas que son muy bien escritas quiero decir o sea que hoy las podemos leer porque justamente tienen ese grado de elaboración que las preserva del paso del tiempo así que bueno ese te diría que es un un articulador después también me quedé pensando en lo que hablabas lo que preguntabas acerca de los riesgos de la crónica o de los cronistas y lo que se me ocurrió es que uno de los riesgos por lo menos en mi caso fue con los que confronté digamos fue el riesgo de publicar versiones falsas o sea el riesgo de justamente por esto que mencionábamos antes de la particularidad de la relación con los policías y como digamos algo que me llamó tempranamente la atención así como en mi experiencia como cronista policial fue el hecho de que cuando llegaba a un lugar donde había ocurrido un episodio por lo general estaba la policía allá y era muy difícil que digamos uno le preguntara a la policía que había pasado y la policía dijera no tenemos la menor idea sino que por el contrario la policía ya tenía una versión de lo que había ocurrido y justamente la digamos la experiencia siguiente fue ver como ese saber hacer de la policía un saber hacer un saber justamente respecto de cómo contar una historia de cómo armar una historia era muchas veces un obstáculo era muchas veces lo que había que desarmar para para llegar a a a saber mínimamente lo que lo que había pasado y también como muchas veces era imposible desarmar esa esa trama o era bastante poco lo que uno podía hacer así que bueno ese sería digamos en mi caso el riesgo así el riesgo que tuve que enfrentar y que me preocupaba particularmente no en algún momento al principio se hablaba de que el cronista con su visión construye también un o cristaliza una realidad para 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 la sociedad esa 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 construcción esa cristalización les les pesó alguno alguna vez si bueno por ejemplo digamos si vamos pensemos en la actualidad o sea hoy digamos tenemos un consenso así me parece predominante respecto de que las leyes tienen que ser endurecidas de que por ejemplo la libertad condicional y las salidas transitorias son una especie de factor que que digamos aumenta el número de delitos digamos un consenso respecto de que la cárcel que los delincuentes tienen que estar en la cárcel y tienen que estar ahí el mayor tiempo posible y no importa digamos tienen que estar encerrados y vemos también que lo que veo es que en algunas crónicas se vuelven a publicar antecedentes policiales o sea quiero decir las crónicas participan de ese consenso las crónicas muchas veces son las que ponen en palabras ese consenso quiero decir esos esos lugares comunes esas ideas comunes son son criterios de noticia para muchas crónicas o sea hay noticias donde digamos si un delincuente digamos o si comete un robo y tiene un régimen de salida transitoria eso potencia la noticia y obviamente que eso digamos habla de que bueno las salidas transitorias no son un régimen digamos que favorezca a la seguridad de la población por decirlo de alguna manera entonces bueno a mí me parece o sea que hace un cronista en relación a estas cuestiones o sea a mí me parece que justamente una de las mejores tradiciones que tenemos en la crónica argentina aunque no sea la tradición predominante es la de ir la de trabajar en contra de los consensos la de plantear interrogantes justamente digamos los sucesos policiales por su impacto por porque bueno justamente por su bueno por su impacto como digo muchas veces no no propician la reflexión o sea es difícil ponerse a a reflexionar cuando bueno ocurre un un suceso que digamos conmueve a la a la sociedad entonces me parece que ahí ahí tenemos también buenos ejemplos para retomar y digamos en momentos como como los actuales si pesa igual capaz que me repito un poco voy a tratar de no repetirme me parece que lo importante es eso que cristalice algo cuando el problema sería que no pasara nada que uno solo se quedara se regodeara en la sangre y ya si pasa eso también hay un problema serio que se ve mucho se ve muchísimo hay muchísimos autores y autoras que trabajan magistralmente el policial pero también abunda lo otro entonces sí lo importante es hacerse cargo y poder desarrollarlo no esquivar la situación si vos te estás enfrentando ante una situación ante un escenario que vos sabés que está diciendo algo más y que eso la obligación ya no es hay algo que dijo interesante hay muchas de las cosas que dijo son interesantes pero una me interesó mucho el problema del periodista que va a resolver el periodista que va a resolver ya arranca mal primero no tiene el aparato del Estado y del Poder Judicial para investigar ya es un problema y no porque es una cuestión de recursos entonces la búsqueda tiene que ir por otro lado y me parece que es eso cristalizar una realidad que uno puede identificar eso es 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 un resultado muy interesante de una de un trabajo de un trabajo sobre una historia policial lo importante es eso poner en contexto y plantear toda la complejidad de la situación en mi caso particular en esa historia que implicaba esto que mencionaba antes una secta creencias que se remontan al siglo XVI y antes y demás y bueno era hacerse cargo de esa situación si yo me daba cuenta me estaba enfrentando ante eso y si me tenía que pasar el tiempo en el Ambrosetti leyendo y subrayando y fotocopiando justamente para hacerme cargo de esa situación porque yo ya sabía que me estaba enfrentando a otra cosa ya no importaba no es que no importaba pero no era la situación o sea el caso no se iba a resolver no se iba a resolver solamente con el crimen al momento de encontrar al responsable directo del crimen sino que la situación era mucho más compleja y algo en relación a lo de los riesgos también me pareció fantástico lo que dijo Ricardo me aburre muchísimo el héroe me parece es aburrido el que entra a un lugar diciendo bueno yo esto acá voy a hacer voy a hacer lo mío chau o sea el exceso de expectativa ahí te juega en contra es mejor trabajar el paso a paso yo en lo personal la situación era que yo tenía que ir a un pueblo de 15.000 habitantes donde había pasado esto donde habían decapitado un chico después de hacerle todo lo que se le podía hacer y tenía que hablar con la mayor cantidad de personas y yo con esta pinta en corrientes de hecho me decían a uno pensaban que eras un turista no sé italiano qué sé yo no tenía cara de gringo no tenía cara de no tenía cara ni de correntino ni de misionero o sí pero para lo que el pueblo tenía identificado era un extraño primero eso o sea no creerse un héroe y después ir paso a paso no es esquivar el riesgo pero sí tampoco ser imprudente aunque hay un nivel de inconsciencia grande porque uno piensa a la distancia no lo escuchaba Ricardo el trabajo en sí ese proyecto ya era una inconsciencia pero qué bueno que lo encaró qué bueno que lo encararon y yo creo que esa inconsciencia es la que te permite avanzar y llegar a puntos en cuanto empezás a medir ya estás restringiendo un montón las posibilidades de la historia no restringir nada y animarse 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 sin ponerse en el lugar del héroe pero tampoco temeroso el camino de la inconsciencia es el mejor ahí y después teniendo un perfil bajísimo o sea la única posibilidad de no complicarse trabajando ciertos casos es no diciendo nada no cruzando información ante gente que te pregunta pero vos qué haces acá a veces estuviste hace tres meses un quiosquero que vas y compras un paquete de galletitas y dices pero yo te vi hace cuatro meses que vos viniste es que tengo familia es inventar la salida que más o menos tenés a mano y quiénes son entonces ya era buscar un apellido cercano con ciertos contactos pero sí digo ahí lo importante es como que la voluntad sea de contar esa historia de desarrollarla y de contarla sin reparar mucho en el temor y tampoco creyéndose un héroe no es la función sí retomando lo que decía Osvaldo digamos en en la historia remota de la crónica policial argentina la subordinación de los cronistas a a la policía o a quienes llevaban adelante la investigación tenía que ver con una especie de de sistema un sistema simple en el cual la policía gerenciaba la información de algún momento en algún sentido y gerenciaba la información ¿por qué? porque también representaba la ley ahora digamos sabemos que la policía no representa tanto la ley entonces es peligroso el gerenciamiento que articula sobre la información pero a diferencia de ese pasado remoto en el presente y desde hace algunos años existe sobrevuela la vida de los argentinos y de otros países también porque es un fenómeno bastante extendido en el mundo seguridad algo que en realidad es violencia urbana y la centraliza en los delitos contra la propiedad pero digamos esa naturalización del lenguaje esa naturalización de la palabra seguridad es tan absoluta tan potente que hasta la sección policial de un diario del diario de la nación se llama seguridad y en la sección seguridad del diario de la nación hay crímenes domésticos hay crímenes familiares hay crímenes intrafamiliares hay crímenes intravecinales hay crímenes entre personas que se conocían previamente y que no tienen que ver con la inseguridad pero para el diario de la nación es todo inseguridad o al menos el título de su sección y esto de algún modo también a colación de lo que decía él de ese punitivismo que plantea que deben haber leyes maduras que digamos que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra etcétera digamos nos encontramos con una realidad donde 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 el 70% de los homicidios en Argentina son cometidos no en el marco de los delitos contra la propiedad o sea no en el marco de los de la inseguridad sino son cometidos por personas que no pertenecen al mundo del AMPA hay crímenes por ejemplo los linchamientos digamos existe toda una discusión acerca de la conveniencia o este o la inconducencia del acto de linchar cuando el acto de linchar no es sino el acto de conjurar el afano de un celular con un homicidio agravado por ensañamiento y alevosía yo me pregunto después de cometer un linchar o sea por empezar es muy impresionante el fenómeno por el cual siete diez o cien personas que van y vienen de sus quehaceres cotidianos de pronto ante un chispazo se complotan y matan a patadas a un pibe porque se afana un celular me pregunto como vuelven esas personas a sus casas y que contestan cuando sus hijos le preguntan ¿cómo te fue? papá había en maté a patadas a un pibe de 15 años hoy o sea tenemos que empezar a a considerar y especialmente los cronistas policiales tienen que empezar a considerar que vivimos en una sociedad en la cual entre la parte sana de la población existe lo que se podría llamar una pulsión criminal muy importante es algo de lo que el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos o Santos Sousa nunca me acuerdo muy bien llama fascismo societal o sea no es un fascismo como los procesos de ultraderecha que se incubaron en la Europa de la primera mitad del siglo XX desde un partido o desde un régimen determinado si no estamos hablando de un fascismo que se yo pluralista sin jefes el fascismo que que surge en ¿saben dónde? en las filas de los bancos el fascismo de la gente que ni siquiera sabe lo que es el fascismo pero que es capaz de matar que es en nombre del bien que es capaz de matar en nombre de la seguridad que es también capaz de matar cuando la mujer les plancha mal la camisa digamos y en ese sentido el cronista debe no tomar partido sino tratar de enfocar de enfocar esa situación es más el cronista digamos el trabajo más difícil del cronista y que también es yo diría el deber más categórico del cronista es encuadrar o sea todos encuadramos todos miramos algo desde nuestro punto de vista y desde ese punto de vista digamos se cuentan muchas cosas o sea cuando uno encuadra también está contando quién es o sea no hay nada que define mejor a a un cronista es más no hay nada que define mejor a una persona que su modo de mirar hay una crónica que fue un libro bastante famoso de lo que se llamaba nuevo periodismo que no era nuevo porque ya tenía siglos de Tom Wolff que se llama la izquierda exquisita no sé si lo conocen bueno en ese libro lo que hace Tom Wolff tiene una mirada o sea tiene una mirada bastante despreciativa de lo que eran los círculos intelectuales de la izquierda de Nueva York en la década del 60 y demás y Juan Forn una vez escribió un análisis del artículo y después del libro que es fantástico porque lo que dice Forn es todo bien con Wolff todo bien lo que dice es verdad esta gente que comía caviar con las panteras negras que decían viva la revolución pero vivían en mega edificios ahora si él desde donde está mirando a la izquierda si está mirando hacia la izquierda ¿dónde está Tom Wolff? decía Juan Forn y es una nota es un texto muy corto de esas contratapas que escribe Forn que son fantásticas y siempre me quedó muy grabada esa idea claro o sea está bien vos le estás pegando a alguien que le podés pegar entre comillas ahora ¿dónde estás parado vos? si estás viendo eso eso habla de vos definitivamente ¿alguno tiene alguna pregunta? Alicia Plante ¿cómo se relaciona con la política? puedo poner ejemplo puedo hablar de Nismas puedo hablar de Santiago o de nada no importa yo hago una pregunta un planteo no necesariamente atado a ningún hecho completo porque ustedes han hablado de la relación con la policía con los criminales con las víctimas con los efectivos tampoco han hablado de la relación entre ustedes pero me interesaría saber cómo sobrellevan cómo se ubican cómo reaccionan cómo se manejan frente a las presiones caso cabezas por ejemplo eso ya está bueno la pregunta sería entonces ¿cómo se relacionan con la política? lo digo al micrófono para que quede registrado en el video parece cuando a ver un voluntario pero todo el mundo pasó para atrás bueno este por empezar tenemos que tener en cuenta que digamos el periodismo es por un lado un servicio público es por otro lado un negocio y es por otro lado un factor de poder más que posicionarnos frente a un determinado caso en el cual la mitad de la gente está a favor y la mitad de la gente está en contra en un caso donde determinados sectores del poder trazan su doctrina al respecto y ciertas voces de disidentes desarman o tratan de desarmar ese corpus el hecho de que como dije al principio la prensa sea un servicio público un negocio y un factor de poder hacen que la pregunta en realidad sea cómo se posiciona el periodista frente a este problemita no o sea cómo sobrevive a esta inevitable triple alianza de la realidad cómo sobrevive sin que lo echen de su laburo en consecuencia la primera conclusión que debemos sacar es que el periodismo independiente no existe o que los únicos periodistas independientes son los periodistas desocupados ¿no? entonces ante esa situación ante esa situación como sucede en todos los trabajos del mundo como sucede y ha sucedido en todas las épocas y como va a seguir sucediendo digamos hay periodistas que digamos se ponen la camiseta de su lugar de trabajo con más fervor que el propio magnito y hay personas que digamos tratan de torear de la manera más honorable posible esta fatalidad y con y con detalles que hasta digamos pueden ser parecer pequeños pero son significativos yo me acuerdo en algún momento de no me acuerdo hace más o menos hace ya mucho tiempo en Bahía Blanca matan una parejita matan una parejita en el marco de les había afanado el coche pero no eran ladrones de coches comunes sino tipos que estaban vinculados a una red de 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 tráfico de automotores y da la casualidad que este una de las víctimas que era una parejita de pibe y una piba de 20 años era el hijo del comisario iglesias el comisario iglesias era un comisario de la bonaerense que año después que año después sería estaría en en la cúpula de la bonaerense no no llegó a jefe porque en esa época la figura de jefe había sido sacada por Arslanian era un comisario importante pero le matan al pibe digamos en su momento se había tejido una venganza contra el viejo que esto que el otro etc 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 y este bueno digamos en ese momento era una época en la cual sucedía un hecho y todos los cronistas iban al lugar del hecho cuando lo sucedía en la capital federal y estaba lleno de cronistas y los cronistas competían entre sí este por la primicia que esto que el otro y este y nosotros llegamos al día si digamos cuando estábamos ahí los entierran a los pibes saliendo de los cuerpos etc y este con con el fotógrafo que me acuerdo se llama Matías Campaya íbamos digamos queríamos sacarle unas fotos al a la tumba de los pibes y nos vamos acercando y vemos a lo lejos que en la tumba del pibe estaba el comisario Iglesias y su mujer abrazados en medio de un día absolutamente opaco lluvioso es una biografía ideal para un cementerio y una circunstancia así ¿no? y este era la foto de apertura era digamos ahí estaba la foto para un publicer ¿no? y entonces con Matías nos miramos y dijimos vayámonos a la mierda o sea no íbamos a ser nosotros los que íbamos a malograr o perturbar el momento de mierda que vivía esa gente esa es una especie de posición política frente a este laburo una cosa y ya le paso a bordo y a veces lo interesante es la relación del periodismo y el poder y en general no me lo dirigiría solo a lo a lo policial y pongo un ejemplo bien concreto también para entender lo que son los periodistas lo que son algunos colegas que hasta me niego a llamar los colegas yo estaba en redacciones donde de repente venía alguien y decía che llegaron unos pasajes a San Juan en avión no sé qué van a un hotel impresionante van a pasar por la ruta del vino ¿qué hay que hacer? bueno Barrick invita a quien quiera a hacer una nota y en ese momento éramos una redacción chica éramos cuatro personas tres dijimos y en pedo pedo no y había uno que dijo bueno pero ¿qué día sería? hay una decisión política hay una decisión política sí yo me acuerdo de una pequeña anécdota que puedo sumar bueno cuando trabajaba en Rosario en un diario en la parte de policiales en un momento en un momento era durante el gobierno provincial de Carlos Reutemann digamos bajó así la orden de que no se podía no se podía criticar a la policía o si había alguna alguna cuestión que involucraba a la policía bueno eso tenía que ser sometido a control digamos no lo podíamos publicar así así sin más y no solo eso sino que también nos pasaban bueno notas que venían de la propia policía de la sección de asuntos internos encuestas bueno encuestas sobre la imagen de la policía que les daba muy bien a la policía y teníamos que publicarlo o sea no había entonces nos preguntábamos cómo publicar eso y entonces digamos la forma que encontramos de hacerlo fue destacar digamos ya desde el título que venía de la policía entonces decir bueno la policía dice que tiene buena imagen o sea esa era una forma de digamos de sugerir a los lectores que digamos esa información había que tomarla con con pinzas pero bueno también recuerdo otros casos así de interdicciones que eran infranqueables digo digamos que no se podían eludir digo prohibiciones de hablar sobre tal o cual personaje porque tenía determinadas relaciones creo que bueno eso es me parece que es algo habitual tanto como hablar bien bueno ya estamos sobre la hora así que les agradezco a todos los que vinieron los esperamos los esperamos el mes que viene para otro Fundidad Negro gracias por haber venido aplausos super interesante gracias 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 Gracias.